¡Hola chicos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adito Vamos a traer un episodio más de Overducks En este mismo día traje dos episodios, bueno no episodios pero dos gameplays de este juego Este gameplay lo tenía que traer sí o sí chicos porque acabo de descubrir algo bastante interesante Que ahorita van a ver, vamos a cobrar nuestros premiositos que nos han dado Porque hemos estado jugando ya bastantes partiditas, ya somos Junior 3 Ya vamos subiendo, he estado jugando mucho con esta ropa La verdad es que ahorita estoy jugando con la ropa muerte, con el set muerte Me estoy divirtiendo más que jugando con el otro set El set muerte te da 100 créditos al inicio de la partida, bastante interesante Soy nivel 4 lo que es el sombrero con la tapabocas El nivel 2 la armadura, nivel 5 lo que es la capa Y nivel 4 el arma que es Concerto di Sanguin Me gustó bastante esta arma, la recomiendo bastante, es muy divertida jugar con esta arma Y pues bueno chicos, vamos a traer este gameplay No he pensado subir este gameplay pero terminando de grabar el gameplay que vieron Bueno, no se si lo hayan visto ya Lo que es un gameplay número 2 que subí de este juego Terminando de grabar ese Seguí jugando Y conforme seguía jugando me iba divirtiendo cada vez más con el juego Iba comprendiendo muchas cosas Entonces quiero ahora si aclarar Ahora si que el rumor De una vez por todas vamos a aclarar eso De que el juego es pay to win si o no De una vez lo vamos a aclarar Porque en los dos gameplays que pasaron Yo comentaba que mucha gente se quejaba Y yo en ese tiempo pues no decía que no era pay to win Porque yo no podía desmentir eso Porque no tenía pruebas ¿Me entienden? Entonces yo no sabía si realmente el juego era pay to win Como muchos dicen Pero ya después Ahorita que he estado jugando bastante Comprobé algo Para empezar ya voy a poder caminar chido chido Ya no me trabo chicos Ya no me trabo Al caminar ¿Por qué ya no me trabo? Porque descubrí cuál era el error Ya descubrí cuál había sido la estupidez que había cometido Ay, ay, ay Cuando yo descargué el juego Háganse cuenta que Luego luego me fui a la parte donde dice controles Y configure el controlcito El controlcito lo configure para ¿Cómo se llama? Para que me pudiera mover con el ASDW Pero el juego ya viene configurado Para jugar con Bluestacks Sin que nosotros lo hagamos Entonces mi error fue precisamente eso ¿Ok? Perfecto Perfecto Nos chingamos a los dos Mi error chicos Fue precisamente ¿Cómo se llama? Fue precisamente Precisamente eso El que yo había configurado Una pendejada Que no tenía que haber configurado Entonces el juego Por eso es que luego me daba Como interferencia Porque el juego ya por sí solo El juego ya por sí solo Nosotros nos podemos ¿Cómo se llama? Nos podemos mover con ASDW O sea el juego ya tiene Para que nosotros nos podamos mover Sin necesidad de que lo configuremos Ahí para que lo tomen en cuenta Ustedes Ustedes descarguense el Bluestacks Y ya no muevan nada Ustedes ya se van a poder mover Ahora bien Los botones Eso si yo los configure Para que yo ataco Con lo que es el click El click derecho Hago mi ataque Y así Eso si lo configure yo Pero lo que yo no configure Ah mierda No 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 Ven para acá amigo Ah mierda Fallaste perro Perfecto Maldita sea Este compa me jodió bastante Chavo No me tenía que haber jodido Joder Pues bueno Los logramos chingar A dos amiguines Obviamente porque los matamos Con truco Es importante en este juego Jugar de esa manera chavos Jueguen con estrategia En este juego Es importante no jugar A lo tonto O tan a lo agresivo En este juego Es muy importante Que nosotros juguemos Con la cabeza Ahora si Con inteligencia Con estrategia Tratar de agarrar A los enemigos peleando O cositas así Me entienden Es muy importante Que jueguen de esa manera Porque si nosotros Tratamos de jugar Como se llama Si nosotros intentamos jugar De manera Como decirles Así siempre muy agresiva Y cositas así Vamos a perder Y más Si de repente Ustedes no tienen Una ropa Tan buena Pues tienen que jugar Todavía con más estrategia Yo he jugado Varias partidas He perdido varias He ganado algunas También he ganado También bastantes He ganado más de 6 7 partidas Con esta ropa Con esta ropa He estado jugando Full esta ropa Y la verdad Es que comprobé Que realmente El juego No es Pay to win Como dice la gente Realmente Es una excusa barata Lo que pone la gente De A ver Como voy perdiendo Y eso Pues invento ahí Una excusa Pero realmente Créanme El juego No tiene nada 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 Absolutamente Nada De pay to win O sea Ustedes Si ustedes Tienen buena habilidad Ustedes pueden llegar Y ganar A los oponentes Se los digo Porque Me he ganado Le he ganado A bastantes personas Muy bien Ok Ahí está Muy bien Ahora corremos Un poquito Es lo que le digo Hay que jugar Con estrategia Muy bien Muy bien Vámonos Vámonos No podemos jugar Ahorita Como tengo un poquito Menos de vida Pues trato de Buscar Mierda Trato de ¿Cómo se llama? De buscar algo Para curarme A huevo Entonces no podemos Estar jugando Tan a Ah tengo para curarme Que pendejo soy Oh chicolelo Bueno No me pregunten Hay veces que cometo errores Como les digo Todavía Todavía sigo cometiendo errores Ahí está No me curo demasiado Pero me curo algo Muy bien Pues bueno A ver A ver A ver A ver A ver Donde está el enemigo Nos tenemos que venir Para acá abajo Ya Ya logramos matar Tres Con esta ropita Tranquilamente No muy complicado Por eso les digo Que el chiste Es jugar con estrategia Y créanme Van a poder hacer destrozos Sin necesidad De tener su ropa Super mega Drooper Hiper legendaria Épica Y toda chingona Realmente no Yo al comienzo No podía desmentir Como les digo El hecho de que Que si fuera Pay to win El juego Y eso Como muchos decían Porque Pues no me constaba No había probado Yo tener equipo Chafita Ni nada Según Bueno Chafita Entre comillas Porque ya vemos Que no es chapa Pero como yo Desde el inicio Me habían dado Equipo muy bueno Y eso Pues dije A lo mejor Tuve suerte Y por eso Pero realmente No Ya comprobé Que se puede jugar Bastante bien Sin necesidad De Sin necesidad De Vente vato Ok Ok Muy bien Ahí está Miren Vamos a ganar Parece Oh Uh A huevo Casi me gana El vato Se la rifo Porque me estaba Empujando Pero al final Nos lo logramos Chingar Entonces ahí está Esa es la prueba De que realmente Se puede jugar Con habilidad Ahorita vamos a echar Otra partidita De repente Puede ser Que de repente Entre ahorita A la siguiente partida Y me maten De volada Y así Y que juegue Dos o tres partiditas Que me maten rápido Porque me han matado Así rápido Muchas veces Pero vaya Al final Cuando me maten rápido Es porque el rival Es más chingón que yo Tiene más nivel que yo Y todo ese rollo No porque tengo Una ropa Súper mega Cachetada Ahora bien También es importante Que ustedes de repente Jueguen con un poquito De estrategia Como les digo Si de repente Ustedes están empezando En la partida Porque créanme Puede pasar A mi ya me ha pasado Aunque parezca estúpido Pasa Y da mucho coraje Hay un mundo Hay un mapa Un mapa En el cual te meten Como en un lugar Que es un camino recto Que cuando tu te vas Todo derecho Tocas una puertecita Y te teletransportan A mi ya me ha pasado Que me teletransportan Pero me teletransportan Justo donde hay un pinche Wey nivel 11 Y yo soy nivel 4 Entonces ahí De repente El vato me ve Y me pega Y luego apenas me ve Me aturde Y ya me mata Ahora bien Te puede dar el caso Entonces es importante Que si ustedes ven Un wey que sea De nivel muy alto Nivel 10 Si ustedes están empezando Corran Por eso les digo Que la estrategia De correr Es una buena estrategia Tienen que aprender También y darse cuenta Y ser realistas Porque pues al final De cuentas La ropa Si influye En el sentido De que si Si tienes mejor ropa Si eres más fuerte Por lo mismo Si ves que el rival Tiene ropa más fuerte Tienes que buscar Una manera De poder ganar ¿Me entienden? Entonces al final De cuentas Creo que eso es algo Bastante Obvio Buscar ganar Y como van a poder Ustedes ganar Pues Como se llama Pues escapando Corriendo Tratando de que El entorno Golpee al rival Yo lo he hecho Bastantes veces Eso De que de repente Un vato es más fuerte Que yo Y yo Dejo que Ya una vez que yo Veo que el enemigo Le está pegando al vato Yo me cubro Y dejo que el enemigo Le empiece a pegar Porque el entorno Baja un putero de vida Entonces si el vato Está distraído conmigo El vato se traga Los daños De la máquina Entonces Por eso les digo Hay que jugar Con estrategia Con inteligencia Es que el juego Es así A mi personalmente Me está divirtiendo Más jugar con esta ropita Que con la ropita Chingona que tenía Me divierte muchísimo Más jugar así Porque Se pone muy complicada La cosa Cuando les digo Muy complicada No les miento Muy complicada Entonces es muy divertido Jugar así O sea Se me hace mil veces Más divertido jugar así Que de la otra manera En la que de repente Ganabas demasiado fácil Porque ah Tengo ropa muy fuerte Entonces ya ahorita Ya comprendí el motivo La razón Por la cual la gente Suele tener mucha ropa azul En las partidas Lo que pasa es que En serio es muy entretenido Jugar con ropa azul Es más divertido Que las partidas sean parejas Se pone mucho más divertido Pues al final Ya ahorita ya lo comprobé Y yo digo Ah miren Pues con razón Los chavos jugaban así Y dije yo Que pedo Entonces Realmente Me la he pasado Super chido Ahorita que he estado jugando Con estas ropas Eh Como se llama Me la he pasado Super chido A la mierda Ahí está Oh Muy bien Perfecto Muere perrillo No te metas conmigo Elito perro Que yo estoy cabrón ¿Tú qué crees? Que soy un pinche noob Pues nada Aunque a veces sí Aunque a veces sí Me paso de noob No lo vamos a negar A veces sí Pues bueno Voy a esperar A que me recargue esa mamada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Necesito más vida Chavos Necesito más vida Necesito más vida Huevo Uff 12 segundos más Ya nada más quedan 3 chicos Nada más quedan 3 Qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Vamos 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 Ahorita Me estoy curando Ok Vamos a hacer un poquito más de tiempo Hay que ser pacientes Que se maten entre ellos Que se dejen poca vida Mierda Corre 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 como maricón Corre 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 Ok 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 Pues bueno Vamos a hacer tiempo Vamos a curarnos A huevo A huevo Y ya nos falta bien poquito Para curarnos A huevo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ya se mataron entre ellos A huevo Es lo que quería Y bueno Ahora sí Ya nos vamos a dar Una partidita Es lo que les digo Iba Iba Ok Ok Vean 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 El vato Tenía nivel Más que yo Y bueno No le bajé Ni la mitad Pero Le bajé Bastantito La verdad O sea Ahí está la prueba Logramos quedar Otra vez en segundo lugar Con estrategia Porque hubiera quedado En tercero Pero el hecho De haber huido Hice que quedara En mejor lugar Obviamente También hay que jugar Un poquito así Hemos quedado Un primer lugar Un segundo lugar Ahorita voy a jugar Una tercera partida Porque ya ven Que esta traigo De tres partidas Y listo Hasta ahí lo dejamos Al final de cuentas Se dieron cuenta Logramos matar Entonces hemos matado Bastante bien Normalmente Al final Si te das Con gente Ya a nivel Bastante alto Hasta eso No era mucho La diferencia Eran como Tres niveles De diferencia Creo que era Nivel 10 El que me mató Yo era nivel 7 Estuvo Bastante bien La partidita Y pues bueno Vamos a jugar Esta última Ahora sí Yo creo Y ya lo dejaría Hasta aquí Yo creo que Con esas partiditas Que hemos jugado Ahorita Yo creo que Ya se dieron cuenta Que realmente Importa más La estrategia Importa más Todo eso Que el hecho De que si el rival Es nivel más alto Te va a ganar O así O sea Eso no tiene nada que ver Realmente Es excusa barata Nada más El juego No es realmente Pay to win Ni mucho menos En este juego Se puede ser competitivo Sin dar un solo centavo Ni siquiera necesitas Tener el equipo Más verga Lo único que necesitan Es jugar mucho Para tener buena estrategia Para que tengan Un buen Yo personalmente Ahorita me gusta mucho Usar lo que es La trampa de oso Con la ropa que yo tengo Me gusta usar mucho La trampa de oso Hay veces que no me la dan Ahorita por ejemplo Me la dieron rápido Uta huevo Tuve suerte Esta arma Esta habilidad Odio esta habilidad Es la habilidad máxima Que es una habilidad Que sirve para que yo Corra un poquito más rápido Pero les soy sincero La odio La odio completamente Esa habilidad No me gusta ni tantito Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que hay Me la dieron O sea Es la habilidad Que tengo junto Con la ropa O sea Esa habilidad Que ven aquí Es la habilidad Que tengo Por la ropa Muerte Dependiendo del set Que ustedes tengan Es una definitiva Diferente Entonces yo tengo Esta definitiva Porque tengo la ropa Muerte Si tuviera una ropa Más chida Pues obviamente Estaría más chido Tendría una mejor Definitiva Hay unas definitivas Muy locas Es decir A mi me gustan Las definitivas Que bajan mucha vida Pero desgraciadamente Yo las definitivas Que tengo Pues no bajan vida Y pues bueno Esa ropa muerte También tiene la opción De que tienes El 3% de probabilidades De que si matas A un enemigo Como se llama Tienes el 3% De probabilidades De De subir de nivel Tu arma Ok O sea Si se dan cuenta Yo empiezo siendo Nivel 4 Y ahorita soy nivel 5 Lo que sube de nivel Realmente es el arma Ok Cuando sube de nivel El arma Aquí va subiendo El nivel del arma Sube Conforme nosotros En mi caso Como yo tengo este set Cuando yo mato Un enemigo Tengo probabilidades Muy pocas probabilidades Muy ligeras Pero tengo De repente Si he llegado a tener Hasta nivel 8 9 Al terminar la partida He tenido suerte Y he llegado a tener Esos niveles Ah muy bien Me dieron Este aturdir Creo que lo usaba mal Me parece que El aturdir Ese que tengo Lo debemos de usar Como se llama Hasta que nos aturda Me parece O sea me parece Que es una habilidad Que cuando nos aturden Lo podemos usar Mientras No conviene Y pues bueno Ya soy nivel 7 Como pudieron ver Nada más mate esos dos Y subí a nivel 7 Es lo que les digo Como se llama Nosotros podemos ir subiendo Conforme matamos enemigos Ahorita Si ustedes tienen Mucha suerte Pueden matar 5 enemigos Y subir 5 niveles De jalón Obviamente Hacer eso Esa madre Es super Una apendijada O sea es muy difícil Que te salga Ok Muy bien Ahí está Nos lo chingamos Entonces Es lo que les digo Aquí Esa es la La prueba De que Se puede ganar En todas las partidas Que tuve Mate por lo menos Uno pero mate O sea nada De que porque Mi equipo Que porque estoy jodido Que mi equipo Es azulito No puedo ganarle Eso es completamente Falso Ustedes pueden ganar Independientemente Del arma Solo depende De su habilidad Mi habilidad No está tan alta Todavía Porque No juego demasiado Este juego Ni nada Y aun así De vez en cuando Pues ya han visto Que si me he hecho Una que otra muerte Aquí chida Si ustedes lo han visto Entonces realmente Ya más o menos Le voy agarrando Un poquito A como se llama Ya más o menos Ya le voy agarrando Un poquito La onda Ok Esa habilidad Me encanta Es que esta arma Es que esta arma Está hermosa Chavos Está hermosa Estaría muy molón Que me dieran esta arma Oh Ok Perfecto Muy bien A huevo Perfectísimo Vean nada más Por eso les digo Que esta arma De la atrapaosos Una gozada Chavos Una gozada El gameplay Lo tenía que subir El mismo día Que subí el otro gameplay Porque como les digo Tenía que desmentir El hecho de que el juego Fuera P2B O sea Tenía que desmentirlo Es completamente Una mentira Tamaño mundo El juego Se puede jugar bien Sin necesidad de invertir Y pueden romper madres Hasta con el equipo azul Ahorita yo nada más Estoy probando El set muerte En un futuro Voy a probar El asesino Y otras ropas más Cuando ya yo llegue Ese día Pues ya ustedes Lo van a ¿Cómo se llama? Lo van a ver Y vamos a estar trayendo Yo creo que si voy a estar trayendo Este juego de vez en cuando No tan seguido Ahorita lo subí Perfecto Ahorita lo subí Me bajó bastante Para la vida que tenía El cabrón Ahorita lo subí Dos veces seguidos Porque pues Obviamente ¿Cómo se llama? Quería desmentir eso Le he pasado muy bien He subido muy bien Con ropa leve Desde que grabé El gameplay Ese que les digo Luego Luego Que terminé de grabar El segundo gameplay Que jugaba Con la ropa infrecuente Luego Luego Agarré Y dije Voy a usar un rato La ropa azul Y dije A ver Voy a probar El sed muerte Porque se ve de muerte Este pinche sed Y No, 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 no Una gozada, chavos Aquí ya valí verga, chicos Porque Desgraciadamente No tengo mi ¿Cómo se llama? Mi habilidad Esa Creo que las habilidades Son por Cantidad, creo Porque Ya no la tengo, eh Pero bueno Logramos quedar otra vez En segundo lugar Ya ahorita ya valí verga Porque Ya no tengo esta habilidad A ver Voy a agarrar esto Mejor lo agarro yo Porque si el oponente Tiene poca vida Y lo agarra Se va a subir un verguero de vida Ah, verga Tiene toda la vida Órale, perro Vente Ok Ok Muy bien A huevo Me la peló el perro Si se dieron cuenta Le gané por habilidad Porque en dos ocasiones Hice el bloqueo perfecto Y lo tiré Y por eso ganamos O sea Aquí está más claro No se puede Claro que era una pelea 8 contra Nivel 8 contra Nivel 8 Pelea de Entre hombres ¿No? Obviamente No lo vamos a negar Digo, no es como que Alguien que tuviera un nivel Más alto Que muchos dirán Es que el güey era Nivel más alto Y te lo mataste Aún así Aún así Pues entonces si está ¿Cómo se llama? Cabrón Yo sé que tenía mi nivel Pero aún así Como les digo Aquí la prueba está en que De las tres partillitas Dos ganamos Otra vez Y jugando con el Set Muerte Muerte No les miento O sea una verdadera gozada Me encantó la victoria Que tuvo ahorita Me fascinó Porque fue una victoria Con toda la vida Casi casi de ambos El mismo nivel Con la misma arma incluso El vato tenía una habilidad ¿Cómo se llama? Tenía la misma arma Pero el vato tenía Un skill diferente Porque su habilidad máxima De él era más chida Porque ¿Cómo se llama? Él tenía otro set Otro set diferente Recuerden que Él peleaba como yo Porque tenía la misma arma Que yo Pero la arma no es cuestión De set Entonces él Muy probablemente hubiera tenido No sé si la de asesino No sé Será cosa de probar Obviamente a mí En mi caso Pues mi habilidad Con esta ropa muerte No me ayudaba en ese momento Aún así logramos ganar Obviamente no me ayudaba Porque Esta habilidad Aunque a mí no me gusta Es de admitir Que me ha salvado el culo Muchas veces También soy un poquito También soy un poquito Mierda con la habilidad Que digo Ah no me gusta Y la verdad Es que hay que admitir Que en bastantes ocasiones Logré sobrevivir Incluso En la que quedé En segundo lugar Hubiera quedado En tercer lugar Pero alcancé a escaparme Por esa habilidad Que hice Fúper rápido Y me fui Entonces realmente Esa habilidad me ha salvado El culo Muchas veces Por lo cual Es depende del estilo De juego que tengan Ustedes Con esa arma Tienen que tener Con esta armadura Que yo tengo Tienen que tener El estilo un poquito más De correr De cuando ya tienen Poca vida Van Corren Se curan de nuevo Y vuelven a ir a la chinguiza Y cositas de así Pues bueno Yo creo que más claro No se puede chavos Este gameplay Bastante interesante En el cual se demuestra 100% Que realmente se puede jugar Se puede ganar Yo de Junior 2 Llegué hasta Junior 3 Con esta ropa No he usado otra ropa Más que esta Entonces La prueba Aquel chavo Que diga que es pay to win Es porque llorona Así de simple No es por ser culo Pero es la realidad Aquí está La prueba Y yo no soy De los que nada más habla Y de repente dice Ah es pay to win Porque es muy fácil decir Es pay to win el juego Es muy fácil hablar Pero aquí A ver Demuestra que es pay to win Aquí en cambio Yo aquí estoy demostrando Que el juego no es pay to win Logramos ganar Con un equipo Que no está tan Uquebruto Que no es nivel muy alto Es decir Es nivel 4 esto Nivel 2 Nivel 5 Nivel 4 mi arma Empiezo siendo nivel 4 Un nivel bastante bajo Una si ya ven Que logré ganar Maté a varias personas Y a varias de las personas Las mataba chingón Se notaba Que ya le estoy agarrando Un poquito más la onda A varias personas Las agarraba Con la trampa de ocio Les empezaba a dar putazos Entonces se vio Que realmente Hay un poquito ya De como se llama Un poquito más De manejo del personaje Es decir De tantas partidas Que llega a jugar Ya lo estoy empezando A usar un poquito mejor Entonces es ahí Donde yo voy El juego pay to win No es Lo que es Es un juego Que tu habilidad Lo es todo Y tienes que tener Una habilidad Mucho más grande Que el rival Si de repente El rival tiene Mejor equipo Que ustedes Tienes que tener Tu una habilidad Todavía más grande Que el rival Obviamente Porque si el rival Es demasiado habilidoso Y todavía tiene Mejor equipo Puta malla Valiste verga Así es la vida Pero al final de cuentas Si ustedes tienen Más habilidad que el rival Por más que ropa Que tenga el rival Que sea muy chingona Ustedes pueden ganar Y bueno Más adelante Vamos a traer Más partiditas de estas Con diferentes sets Y todo ese rollo Recuerden Si quieren ver más De este video Más de este juego Avísenme en los comentarios Y yo con gusto Traeré más juegos De este juego No lo juego demasiado Por lo cual Mi nivel no es muy bueno Pero créanme En un futuro Que si yo veo Que si hay mucho apoyo Y que les encanta el juego Voy a empezar a jugar Putero Para estar trayendo Como se llama Partidas cada vez mejores Y mejores trucos cada vez Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me da que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiares amigos Abre del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que sí Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye